En la sombra de tus alas yo puedo descansar Y justo aquí en el silencio me vuelves a encontrar Yo sigo el ritmo de tu corazón Soy atraído por tus lazos de amor Si estás conmigo ya no tengo que temer Pues tú nunca me, tú nunca me abandonarás No me abandonarás Y en el hueco de tu mano yo encuentro mi hogar Y justo aquí en lo secreto tú me vuelves a encontrar Yo sigo el ritmo de tu corazón Soy atraído por tus lazos de amor Si estás conmigo ya no tengo que temer Pues tú nunca me, tú nunca me abandonarás No me abandonarás Y sigo el ritmo de tu corazón A donde sea que voy Sé que vas conmigo Y sigo el ritmo en mi interior A donde sea que voy Sé que vas conmigo Yo sigo el ritmo de tu corazón Yo sigo el ritmo de tu corazón Soy atraído por tus lazos de amor Si estás conmigo ya no tengo que temer Pues tú nunca me, tú nunca me abandonarás No me abandonarás Oh, oh, oh Pasa el tiempo aquí Más mi espíritu se encuentra quieto en ti Mi amiga ansiedad se ha quedado afuera Y no nos vemos más Desde el día que buscando fui encontrado por tu amor Ya no hay duda, no hay vacío en mi interior Que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Ay, sin comparación No hay nada mejor que ser hallado aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mí Quierete, pérete Los ojos de mi fe Me han dejado ver Que pase lo que pase Permaneces siempre fiel Dios, tú eres fiel Que pase El mundo con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Que pase El mundo Que ya nada Que en el aire me satisface El tesoro más hermoso en mi alma Ya sé Ya sé Y en sus ojos veo la luz para seguir Para seguir Para seguir Desde el día Desde el día Que buscando Fui encontrado por tu amor Ya no hay duda No hay vacío en mi interior De tanto correr, correr Me cansé sentir No respirar Y no podría más Intenté Traté y me esforcé En ser la más veloz Creyendo así Podría ser feliz Pero una voz tan apacible Llegó a mí en la debilidad A decirme ya No corras Ven que te enseñaré a caminar A caminar A caminar A caminar A caminar A caminar Me caí Y ahí entendí Oh cuán equivocada estaba en mí Forma de vivir Tratando de ganar perdí De vista Lo más importante De De mi existir Pero una voz tan apacible Llegó a mí en la debilidad A decirme ya No corras Ven que te enseñaré a caminar La carrera de la fe No es la que trata de velocidad Es aquel que se detiene Por alguien más que podrá avanzar Ven a caminar A caminar A descansar De descansar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yeah, 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 ja, yeah, 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 yeah De las tinieblas, de la oscuridad La luz de su gracia nos llegó a salvar Un nuevo horizonte, nueva vida da Un mundo vacío pudo presenciar Al que es el principio en su caminar Un nuevo comienzo, nuevo despertar Y resplandecerá, como luz de la mañana Todo nuevo hará, lo que un día comenzó Todo miedo y temor, disipado ante la gloria De su esplendor La sombra de muerte, alumbrada fue Decir del pecado, justicia por la fe Fuimos liberados y consumadores Y resplandecerá, como luz de la mañana Todo nuevo hará, lo que un día comenzó Todo miedo y temor, disipado ante la gloria De su esplendor De su esplendor Respira hoy Aliento que viene de su corazón Contempla su gloria Ve la luz del Hijo de Dios Luz que nos rescató Luz que nos rescató Respira hoy Respira hoy Aliento que viene de su corazón Contempla su gloria Ve la luz del Hijo de Dios Luz que nos rescató Luz que nos rescató Y resplandecerá Como luz de la mañana Todo nuevo hará, lo que un día comenzó Todo miedo y temor, disipado ante la gloria De su esplendor Y todo miedo y temor, disipado ante la gloria De su esplendor Todo miedo y temor, disipado ante la gloria De su esplendor Solo un momento en tu presencia Lo puede todo transformar Solo un instante aquí en tu gloria Y nada vuelve a ser igual Sé que estás aquí Espíritu 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 Solo un momento en tu presencia Y vuelve a arder el corazón Solo un instante aquí en tu gloria Restaura nuestra adoración Sé que estás aquí Te mueves en mí Espíritu de Dios Llenas de luchar Nuestro corazón Vuelve a despertar Espíritu de Dios Sopla otra vez Nuestro corazón Quiere responder a ti A ti Vuelve al resto de mi corazón Ven y toma tu lugar 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 Santo Espíritu Ven y toma tu lugar Santo Espíritu Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Espíritu de Dios Y en este lugar Y en este lugar Nuestro corazón Vuelve a despertar Vuelve a despertar Espíritu de Dios Sopla otra vez Sopla otra vez Nuestro corazón Quiere responder ¿Dónde? 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 En la soledad Escuché un suspiro Era mi interior Deseando estar contigo No es casualidad el tiempo ni el camino Que nos preparó para lo que vivimos Somos como sombras Que bailan a la luz una vela Somos un par de navegantes Creyendo en más que posibilidades Somos como gotas Encontrándose en el mar azul Noche que cambió lo que el amor pensaba Esto ha sido más de lo que imaginaba Venga lluvia La historia de este amor fue escrita antes que el mundo Somos como sombras Que bailan a la luz una vela Somos un par de navegantes Creyendo en más que posibilidades Somos como gotas Encontrándose en el mar azul Pues nadie más me puede enamorar Es su sonrisa vida al despertar Somos un par de navegantes Somos como sombras Que bailan a la luz una vela Somos un par de navegantes Creyendo en más que posibilidades Creyendo en más que posibilidades Somos como gotas Encontrándose en el mar azul Que bailan a la luz Encontrándose en más que posibilidades Que bailan a la luz Encontrándose en más que posibilidades A continuación Que estirías Encontrándose en más que posibilidades Es su sonrisa Que le dijeriz Palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio Sin silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es por el que he probado Y he podido ver Y he podido ver He probado y he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús Más todavía Jesús Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más toda la vida Jesús Más cada día Cuánto deseo verte Cara a cara Quiero verte Jesús Jesús Más hacia la vida Más hacia la vida Te deseo Verte Cara a cara Cuando caiga Ante tus plantas De rodillas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Toda mi vida Que esperado este momento Toda mi vida 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 Decorado Than.OR Toda tu En la fuerza o en debilidad En la calma o en la tempestad Yo sé, nunca me dejarás En la espera o en el recorrer En el día o en la noche ser Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga En la espera o en el recorrer En el día o en la noche ser Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Creeo en ti Y en tu amor Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Y en tu amor Eres mi Dios Y en tu amor Lo que venga Lo que venga Y en tu amor Lo que venga Lo que venga Lo que venga Creeo en tu amor Creeo en tu amor Que respiro en tu amor Que respiro al despertarme Creeo en tu amor Más alto que los cielos Y mayor que el sol Tu amor es más profundo que el océano Y en tu amor Y no puedo escapar Yo no puedo escapar Y muchos pensarían que es ilógico Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy Y no puedo callar Yo no puedo callar Vive, encontré en tu amor Vive, encontré en tu amor Me liberó, me cautivó Perdido eternamente aquí en tu corazón Vive, encontré en tu amor Todo lo que soy y lo que tengo Solo a ti, Dios, te lo debo Oh, Jesús, eres mi gran amor Y tengo mil razones para amarte Todo lo que tú entregaste Me has sentido a ti, Dios, te lo debo Me liberó, me cautivó Me liberó, me cautivó Perdido eternamente aquí en tu corazón Vive, encontré en tu amor 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 Vida, 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 encontré en tu amor El mundo he dejado atrás Fija mi mirada en ti está Tu luz venció mi oscuridad Sé que nunca más seré igual Sé que nunca más seré igual No, no, no me moveré No, no, no me moveré Aquí firme estaré a tu lado No, no, no me moveré No, no, no me moveré Aquí confiado estaré a tu lado No vivo yo, más tú en mí Todo es hecho nuevo ahora en ti No vivo yo, más tú en mí Todo es hecho nuevo ahora en ti Y todo es hecho nuevo ahora en ti No, 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 no me moveré No, no, no me moveré Aquí firme estaré a tu lado No, no, no me moveré No, no, no me moveré Aquí confiado estaré a tu lado Si la tierra tiembla Los vientos golpean Y los vientos golpean Firme es la roca ¿Quién me sostendrá? Si la tierra tiembla Los vientos golpean Firme es la roca ¿Quién me sostendrá? Si la tierra tiembla Los vientos golpean Los vientos golpean Firme es la roca Que me sostendrá No, no, no me moveré No, no, no me moveré Aquí firme estaré a tu lado No, no, no me moveré No, no, no me moveré Aquí confiado estaré a tu lado Oh, gloriosa cruz Ponde en mi lugar Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh, sublime amor Cómo comprender Que Dios entregó Deseando tenerme con Él Me rindo a ti Vengo a tus pies Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Oh, cuán dulce Oh, cuán dulce Oh, cuán dulce Que sepas Que lleno mi ser Y por su perdón Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a ti Me rindo a ti Vengo a tus pies Todo lo que soy Todo tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Me rindo a ti Vengo a tus pies Todo lo que soy Todo tuyo es Todo lo que soy Cristo Jesús Quiero responder Quiero responder A tu grande amor Entrego mi ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te pertenece Señor Y todo mi corazón Te pertenece Señor Y todo mi corazón Te pertenece Señor Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Me entrego mi ser Todo aquí terminará Cielo y tierra pasarán Mas lo que tú has dicho ya Por siempre permanecerá Tu eternidad en mi interior Me dice que hay algo mejor Sé que muy pronto te veré Y para siempre cantaré Jesús Jesús No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús Jesús No cambiarás No cambiarás No cambiarás No cambiarás No cambiarás Mi recompensa encontraré Cuando frente a Tu rostro esté Y mientras ando Y mientras ando Por la fe Y mientras ando Con todo Yo te adoraré Con todo Oh 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 Jesús 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 No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús Jesús No cambiarás No cambiarás No cambiarás Oh 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 Y yo cantaré aleluya al rey que volverá Que volverá Que volverá Que volverá Y yo cantaré aleluya al rey que volverá Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Y yo cantaré aleluya al rey que volverá Que volverá Y yo cantaré aleluya por la eternidad La eternidad Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh Jesus, Jesus No hay nadie igual Jesus, Jesus Lo cambiarás, lo cambiarás Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá Y yo cantaré aleluya por la eternidad Eternidad Al mirarte a ti, nada me abrumará Quiero verte, conocer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me faltará Quiero verte y hacer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me abrumará Quiero verte, conocer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me faltará Quiero verte y hacer tu voluntad Mi fuerza eres tu Señor Mi escudo eres tu Señor Mi roca eres tu Señor Por siempre te amaré, mi refugio Al mirarte a ti, nada me abrumará Quiero verte, conocer tu voluntad Al mirarte a ti, nada me faltará Quiero verte y hacer tu voluntad Mi fuerza eres tu voluntad Mi fuerza eres tu Señor Mi fuerza eres tu Señor Mi escudo eres tu Señor Mi roca eres tu Señor Por siempre te amaré, mi refugio Mi fuerza eres tu Señor Mi fuerza eres tu Señor Mi fuerza eres tu Señor Mi roca eres tu Señor Mi roca eres tu Señor Siempre te amaré, mi refugio Aleluya, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Por siempre tú eres Rey Aleluya Aleluya, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Por siempre tú eres Rey Aleluya Al mirarte a ti Nada me faltará Quiero verte y hacer tu voluntad Al mirarte lo que hiciste por mí Ya no hay duda, bueno eres tú Tú te diste Y en la cruz al morir Sin medida, bueno eres tú Confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti, Señor Ya vacía Esa tumba está Has vencido Has vencido Bueno eres tú Y en el trono Sobre todo tú estás Rey de reyes Bueno eres tú Confiaré en tu amor Confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en tu amor Confiaré en ti, Señor Confiaré en ti, Señor Solo en tu amor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres, Señor Y en mi caminar Puedo descansar Yo sé que tú eres, Señor Y en mi caminar Puedo descansar Yo sé que tú eres, Señor Y en mi caminar Puedo descansar Puedo descansar Yo sé que tú eres, Señor Confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Confiaré en tu amor Y en mi caminar Yo sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti, Señor Confiaré en ti, Señor Confiaré en ti, Señor Si mis oraciones Mis emociones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Solo tú Si me gano el mundo Y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame, Señor No sé no sé No sé no sé Si me he olvidado de lo que un día Él no sé Él no sé Cierre Ven y llena nuestro corazón 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 Ven y llena nuestro corazón, Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón, Jesús Llévame a la cruz Donde solo existes tú Siendo un vil pecador Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste Y me diste oír Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Ciego Sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Lejos En condenación Por tu sangre me acercas Hoy tengo perdón Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Te adoro Porque me salvaste Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Te adoro Jesús Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Habrá hijos Y tu identidad Has puesto en mí Has puesto en mí Has puesto en mí Te amo Señor Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te adoro Jesús